¡UGH! ¡UNCHE VOLTAVO! ¡UNCHE VOLTAVO! ¡UNCHE VOLTAVO! ¡UNCHE VOLTAVO! Y mi Joder es a Yor, porque aquí mucho mejor Allá más había una de las diversiones Y mi Joder es a Yor, porque aquí mucho mejor Allá más había una de las diversiones Vamos allá por yo, por eso fui aquí Allá en Nueva York, ya se iba a morir Ella de traguir, ya estaba acercado Y en el mundo allá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.